¡Suscríbete! 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 Me ha dado demasiados dolores de cabeza ¿Había algún mapa que otro? Joder, que es que... Yo no sé qué narices se fumó El que creó los mapas, pero desde luego Se lo curró, se lo curró Un raporero y un aplauso Porque hay que admitir que había Algún o que otro mapa que, joder Era rebuscado a no poder más O sea, es que hay que admitirlo Y bueno, esto no hace falta nada Pero absolutamente nada Coger las... Las monedas Porque como ya las tenemos cogidas Eso sí Lo que tenemos que intentar es llegar al jefe Con el mini champiñón No hace falta que nos pasemos lo que se dice Todo el castillo con el mini champiñón Yo creía que no era así Y anda, que no he muerto ni veces Intentándolo con el mini champiñón Y claro, como es normal Pues te las comes todas redondas O sea, es que no... No hay más por dónde sacarle Así que a ver Vamos aquí Y vamos a guardar Ya sabéis que ahora guardo Más que nada para facilitarme las grabaciones Aquí estamos Vale, venga, métete Ahí Pues hay un pequeño accidente Que es que me lo veo venir Es que soy así de manazas, chicos Me conoceréis seguramente muchísimo Por lo manazas que soy Vale, ahí Con el mini champiñón Y esto ahora sí que va a ser un problema Ahí de los gordos A ver, vamos a guardar ahí Porque chicos Ahora hay que matar al jefe Con el mini champiñón A base de culetazos Ese es el problema A base de culetazos Y es bastante difícil De todo que cabe Menos mal que el jefecillo En particular Es bastante mediocre Uy, va la hostia No le he dado la opción Para el culetazo Ahí De luego tengo un poco la garganta Garampeosa Garampeosa Sí, ya estoy inventándome expresiones Seguramente Ahí estamos El segundo golpe Lo que pasa es que eso sí, chicos Tenéis que tener muchísimo cuidado Porque a veces sale del nivel 2 O nivel 4 He decido yo con nivel 4 No sé Será por la cantidad de De bolitas que tendrá O yo qué sé No, la verdad es que no No entiendo yo muchas veces El por qué le pongo los nombres Ahí va la hostia Que por qué Por un milímetro Dios, lo veis Hay que tener muchísimo cuidado Con el nivel 4 Porque Os puede joder Lo que se dice Todo Vale, ahí Fuck you Aunque ahora saldrá el 4 ¿No? Vale, así que lleva Un patrón de De ataque Vale, vale, vale Mira, pues eso no lo sabía Pues ahora vamos a aprovechar Ahí La hostia Bueno, nivel 4 No voy a poder atacarle Eso sí Eso sí que tenéis que tener cuidado Es con las bolas de arena El nivel 1 Nunca me va a dar tiempo A golpearle Pero el nivel 2 Ay, Dios Joder Encima cada vez va más rápido El cabrón Bueno, esto con paciencia Ya sabéis que Hay que tener muchísimo cuidado No No hay que tirarse a lo Cagagunga Esto Fuck Me he puesto de espaldas Y no me ha escupido Vale, la próxima Tengo que anticiparme Ahí Ah Por un milímetro Vale, nada Ha salido justamente Por el otro lado Aunque bueno Casi prefiero no atacar Cuando está en nivel 2 O sea, 4 A ver Ay, Dios mío Pero por un milímetro siempre Fuck Es que de loco Fuck De loco cuando coge Esa velocidad O sea, cuando coge Cierta velocidad Es casi imposible Pillar de hora También hay que decir Que el propio planeo Que tiene Mario Pues es un poco Perjudicial Pero bueno Ahí va la hostia Otra vez No me ha podido hacer El culetazo, tío Ve que simplemente Es darle Para abajo Vale Claro 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 Yo no digo nada Que me pase este tipo De cosas Es en plan De Vale En fin Pero si se supone Que le he caído encima A ver Esto ahí Me ha anticipado Me ha anticipado Demasiado Esto A ver Está entre fácil Y difícil O sea, eso ya lo sabéis Que Tiene sus cositas Como todo Esto de que te mate De un golpe Y este en particular Que ya habéis visto Que es bastante En fin No me atrevería A decir que se buguea Pero Joder Cuando te pasa eso Es la hostia de raro ¿Qué quieres que os diga? Mira que se supone Que es facilísimo esto Es todo lo malo Eso sí Ahora la velocidad Que ha cogido Ahí estamos Tomad por culo ¿Lo veis? Si lo hacéis bien Joder Es fácil El problema es pillarle Ese es el problema El pillarle Y sobre todo El que no se te bugue Y bueno Ahora el ser mini Nos metemos Para el camillito de abajo Y cambia Al mundo 4 En vez del mundo 3 Es la única pega Eso sí Para el mundo 7 Para llegar al mundo 7 No es totalmente necesario Hacer Lo mismo que hemos hecho En el mundo 2 Que era pasarnos el castillo Con la mini cheta En la mini cheta Ay por Dios La mini cheta Es tan sencillo Como que en este mundo Va a haber un cañón Que nos lleva directamente Al mundo 7 Pero aún así No sé cómo lo haré A lo mejor Sigo la El camino viejo Y hago el castillo Eso sí Habituados Que estaréis Que hago Dos mapas por vídeo Este va a ser 3 Okidoki Okidoki Más que nada Porque chicos No tiene nada que ver El tema del castillo Que ya lo hemos visto Desde hace mucho Y el tema De los primeros mapas Ahí va la hostia Que llega hasta el suelo Ahí va Dios A ver Con el Goomba Goomba A ver Menos mal Menos mal Que por aquí había Una de estas habilidades Porque si no A ver What Mira Entre lo del bicho Y esto Esto es muy raro Esto es muy raro Esto es muy raro Chicos A ver ahí Voy a tirarlo Y ahora tengo que utilizar Ahí Al pequeño bichito Para llegar Y eso sí Notaréis enseguida Que los mapas son A diferencia De los del mundo 8 Muy fáciles Pero bueno Es normal Mundo 4 Pues igual Hay un pequeño control Sinceramente Hay un pequeño control Y se agradece Eso sí Ahora con este checkpoint Aprovecharemos De que si morimos Pues oye Mira tú Qué problema A ver voy a coger Ahí Ah Fuck A ver Ahí estamos No es totalmente necesaria Sacrificar Por así decirlo La vida Pero O sea La vida La habilidad Pero Oye No me quedaba otra O sea Era eso Se quedaba la estrellita detrás De verdad tío Tengo miedo De que me llegue Pero no llega Ese es el problema Que no llega Y parezco tonto A ver Pues yo me voy a quedar En el En el lomo Del Del Lapras Este Quiero suponer Que Tendrá algún nombre Ese chiquitín Como todos los bichos De este De este juego Pero ya sabéis Que Pues bueno Yo carezco De Bueno aparte de que No me informo Lo que se dice No me informo Tampoco me importan Mucho los nombres De los bichos Así que ahora en adelante Lo llamaremos Lapras Si nos vuelve a salir otro Lo llamaremos El señor Lapras Porque me hace ilusión Ahí estamos Ya hemos completado El mundo Es el mundo 2 O sea el mundo 1 Y el mundo 2 O el mundo 1 Y el mundo A No parece ser Que es el mundo 2 Ya sabéis que Muchos de los mundos Tiene como una pequeña Separación Y nos Nos conduce Normalmente Por el segundo camino Que es opcional Pero Pues eso Que se basa Por letras Pero vamos a meternos En el mapa 2 A ver Ya no me acordaba Que este era el de los champiñoncitos De verdad Esto lo odio Porque Volven otra vez Los champiñones morados Estos Que se tuercen Que tampoco es mucho problema Si se tiene cuidado En este juego Lo que pasa es que Ya sabes Aparte de que soy humanazas Voy corriendo siempre Ah Dios mío Vamos a darle otra vez 92 vidas Wow La verdad es que los champiñones Que había por ahí Joder Es que No solo es que Tuviese 1 o 2 Es que tenía como Unos 3 o 4 Casas de champiñón De esas Y con el cargar y guardar Vamos Fue Eisi Saqué todas las vidas Del tirón Eso si Se puede decir Que fue un poquito Trampa Pero Wow Ves siempre Ah Encima lo peor Es que siempre me olvido De que Ay De que se tuercen Bueno Ahora es imposible olvidarme Porque acabo de mencionarlo A ver ahí Eh Nelson La acabas de cagar Bueno Uy A ver Esto que será Una vida Va Teniendo 92 vidas No me voy a arriesgar A coger ahí Uy A ver esto Esto Bien Ha llegado Ha llegado Ahí está A menos hemos cogido la estrella Y lo hemos cogido el checkpoint Ay Que Hostia Que hay demasiado peso en este lado Puto copa A ver Vamos Por aquí Otrompa Eh Tengo que admitir Que muchas de las veces Lo decía Posta Más que nada Para ver La gente Que contestaba El tema Pero bueno Uy papá Hostia Uy Dios mio Decir que estoy acojonado En este mapa Es quedarme corto A ver Ahí Perfecto Vamos para arriba Vale Quería que me había comido la planta No me preguntéis Por qué pensaba yo eso En fin Estoy colgado Estoy colgado A ver aquí Si esto es otra plantita Ahí Vamos allá Eso si tenéis que tener muchísimo cuidado Con estas plantas O tendréis que Volver a mataros Y volver a hacer otra vez Todo el rollo Más que nada Porque solo tienes un intento Si le das por casualidad Desde la parte de arriba Te saldrá la planta Para abajo Y tenéis que tener bastante cuidado Con eso Eh Dios Como me he agarrado ahí What the fuck A ver Vamos Espera Me parece mío Hemos vuelto para atrás Ah no vale No 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 Es que era similar Ahí estamos Era similar a Cierto tramo del final Joder Encima con música épica Dios Que recuerda Césmela esto Hay un niñato ahí Que buenos tiempos Madre mía En vez de salir a hacer ejercicio Salía Bueno Con solas y tal Se nota Se nota Se me puede ver en la cara Claramente Que ¿Por qué opté primero? Así que nada Primero O sea Que menos mío Así que nada chicos Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y ser felices Felices